...y tu desempeño, que te inició a la investigación sobre el perfil de las necesidades de la población de Vieques. Este fue el grupo estudiante que tuvo que llegar hasta Vieques y gracias por ello, ¿verdad? Muy bien, vamos por tuerte. Queremos también a la Arangelí López-Plares, esta es la Arangelí, que es muy bien. Persistente, empática, amable y muy duviste también. Un fuerte aplauso para la Arangelí. Seguimos con Lumari López-Plares. Lumari.